Para que lo baile, cumbia Ay, me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me pongo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tiene si el gallito es feliz Cuando baile y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el gallito es feliz Cuando baile y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Eso, eso, eso ¡Me lo muevo! ¡Eso, eso! Saborcito, saborcito A vuelta y vuelta Oeste, que inmortal ¡Ajá! ¡Ajá! Es el ritmo de sabor, sabor, que te gusta Báilame un chiquito Y ahí me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me pongo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tiene si el gallito es feliz Cuando baile y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el gallito es feliz Cuando baile y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, ¿qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién se comparte con el cabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca el violincito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Zumba, 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 z María mueve la cintura, María yo te estoy mirando Velo sin querer perfuma, María cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién me pone a bailar? Vamos a ver, zumba, zumba, zumba Toca el violicito que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca el violicito que yo cantaré Y nos vamos Hasta Querétaro, compa ¿Y esto qué dice? Eso, eso Rico, rico, rico Cuídale, compadrito En un pueblito vecino, cerquita de Acatitán Conocí a una linda güera, muy buena para bailar Tuve el gusto de quererla, y fue por casualidad Pero se fue en la frontera, y no lo pude evitar Y yo te quiero ver Acatitlateña Y te quiero tener Acatitlateña Te quiero besar Acatitlateña Para vivir contigo toda una eternidad Y yo te quiero ver Acatitlateña Te quiero tener Acatitlateña Te quiero besar Acatitlateña Para vivir contigo toda una eternidad Mueve 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 Y con ese tema cerramos ese poco de reír de la música bonita El tema se llama el diario de un borracho Y esto que dice, coma Bueno, muévelo, eso En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés No se pensó que si volviera a nacer Heredaba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera hoy ahogarme del licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejare de beber Hasta que encuentre ahí la niña en el amor Voy a escribir en mi diario Voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, no tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Una más, una más, vámonos bailando Sí, que 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 sí Se llama la burra Bailando y gozando Bailando y gozando Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Buena Déjate este monte Buena Pózate esta rueda Buena Si llegamos pronto Buena Te doy tu pasura Eso, eso, eso Le puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada, me buscando me responde Y la burra condenada, me buscando me responde Juana, deja que te muente, no se te taruda Si llegamos pronto, te doy tu pasora Juana, vamos, vamos, vamos Échame violinsito, compadrito ¡Eso es mucho! ¡Cábatelo! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! Avanzamos